Hola chicos, hola y bienvenido a Excited for Coupons. Mi nombre es Jasmine y bienvenido a mi canal. Invito a que se suscriban si son nuevos. En este día quiero compartir con ustedes esas mejores ofertas de CVS como pudieron ver en la foto, pero van a notar que les voy a mostrar las mejores ofertas. Algunos van a ser gratis y otros van a ser posible ganancia. Digo posible ya que todo depende del precio en su tienda y también el cupón que ustedes tengan disponible. Yo cambié el formato un poquito. Estoy tratando de hacerlo lo más fácil posible, especialmente aquí que están empezando a cuponear. Les voy a explicar paso a paso para ver si lo pueden entender un poquito más. Y me dejan saber que ustedes piensan de este formato que estoy usando. Así traerles las mejores ofertas. En este caso lo tengo por paso, paso uno, paso dos, paso tres. En este caso, Ali va a estar en especial, compra uno, otro va a estar a mitad de precio. Y si compras dos, recibes ocho de ECB. Yo le he visto a 8.49 en mi tienda. Uno va a estar a 8.49 y otro va a estar a 4.25. Como pueden ver, en el paso uno dice que compre, buy. Y el total está al lado que te dice cuál va a ser el precio de ambos productos. Luego en el paso dos te dice los cupones que vas a usar. Estos cupones están disponibles para imprimir. Aprovechen esos cupones. Les voy a dejar el enlace en la cajita. Así lo pueden imprimir y hay varias opciones dependiendo de la ley que ustedes quieran comprar. Van a usar 6 dólares en cupón. Y el paso tres te va a decir cuánto vas a pagar. De 12.74 menos 6, vas a pagar 6.74. Vas a recibir ocho de ECB haciéndolo un precio final de gratis con ganancia. Espero que hayan podido entender eso. El próximo es de AXS, desodorante marca AXS. Compra uno y otro va a estar a mitad de precio también. El precio que yo he visto, precio regular es 5.99. El otro va a ser a tres. O sumas esos dos y te va a dar un total de 8.99. Dice que va a haber un cupón en la aplicación de CVS. O instala la aplicación de CVS en tu teléfono. Si no lo tienes instalado, así puedes seleccionar ese cupón que te va a descontar 3 dólares. Si ustedes tienen un CRT para desodorante, lo pueden usar y van a ahorrar aún más. Pagan 5.99, pero van a recibir dos de ECB haciéndolo un dólar y 99 centavos cada uno. La próxima oferta es CoverGirl. Les voy a mostrar dos diferentes ideas. En este caso, pues, tienen que comprar 15 para recibir 8 de ECB. Pueden comprar el lipstick de Full Spectrum, que se llama, que está 9.49 y el otro lipstick regular. Usan dos cupones que están en SmartSource 3.24, pero también esperamos uno este domingo. Entonces, pueden usar dos de esos cupones. Si tienen un cupón o un CRT para cosméticos, lo pueden usar también. Pagan 11.78, pero reciben 8 de ECB. Así, haciéndolo 89 centavos después que ustedes envíen a Saving Star para que reciban un crédito por el lipstick. Creo que se llama Full Spectrum. Otra idea sería este producto. Normalmente solo lo hemos recibido gratis alguna vez en ganancias. Son 32 centavos, no está mal, pero sí lo hemos visto mejor. Pero si ustedes tienen un CRT que ustedes quieren ver cuál oferta ustedes quieren aprovechar ese CRT para recibir ganancias, pues, entonces, pueden comprar tres de este lápiz para la ceja. Usan tres cupones que estaban en SmartSource 3.24 y también lo esperamos este domingo también. So, ahí le va a rebajar $6 y el CRT se lo quieren usar. Reciben 8 de ECB haciéndolo 32 centavos cada uno o puede ser aún menos. So, la próxima especial es Colgate Total Mouthwash. Compra uno y recibe un ECB a límites de dos. So, si ustedes tienen un CRT que tiene que ver para Mouthwash o Colgate, lo pueden usar. En mi caso, yo solamente vi uno que me descuenta un dólar comprar cinco. So, esta sería una idea. Compran dos a 3.99. So, ahí acumularon 7.98. Usan dos cupones que esperamos SmartSource este domingo de dos dólares cada uno. Y ese CRT, solo ahí te va a descontar cinco. Pagan 2.98, pero van a recibir dos de ECB haciéndolo 49 centavos. Pero si ustedes tienen otro CRT, van a ahorrar aún más. Otra oferta que es tremenda oferta, si ustedes tienen este CRT que todo el mundo recibió este domingo en esta semana para Colgate 2-in-1 o Max. Compran uno de 3.19, usan un cupón de 50 centavos que recibe SmartSource 3.31, usan ese CRT de dos dólares, pagan 69 centavos, pero reciben dos de ECB haciéndolo gratis y un dólar y 31 centavos de ganancia. Si ustedes no han imprimido ese cupón, aprovechen esta semana. Así lo pueden usar este domingo para tener una ganancia. Esta no es la mejor oferta que llega visto para Garnier Facial Care y lamentablemente el cupón solamente dice que es límite de uno. O sea, realmente están limitando estos cupones que nosotros recibimos. Pero si ustedes quieren comprar algún producto Garnier, lo quise incluir. Pueden comprar el moisturizer y también los wipes. Ahí acumularon los 15 dólares. Usan un cupón de RetailMeNow de la semana pasada de dos dólares. Y si tienen un CRT para Garnier, ahí vienen pagando 9.58, reciben 5 de ECB haciéndolo 2 dólares y 29 centavos. Si tienen otro CRT, sería una mejor oferta. Esta también es una buena oferta. Compras 15 y recibes 5 de ECB para los Holds Cough Drops. Compras 6, así llegas a los 15 dólares dependiendo del precio en tu tienda. O sea, ahí está 16.2 dólares al comprar, 16.2 centavos al comprar 6. Usa 3 cupones de Smart Swords que recibimos la semana pasada que te descuenta 1 dólar al comprar 2. O sea, usa 3 de esos cupones. Vienes pagando 13.2 centavos. Recibe 5 de ECB haciéndolo 1 dólar y 34 centavos cada uno. Otra idea es Joa Cosmetics. Me encanta esta marca. Compras 10 y recibes 8. Esto es lo más que yo he visto que te devuelven en ECB. Puedes comprar una de las paletas. Esto es una de las paletas de sombra. Puedes compaginarlo con otros productos ya que los precios son muy razonables. Esa es la cantidad que tú vienes pagando porque no he visto ningún cupón. A menos que ustedes tengan un CRT. Pagan 9.99, reciben 8 de ECB haciéndolo 1 dólar y 99 centavos. Que es tremendo precio para una paleta. Especialmente es una sombra de esta compañía. Esta es otra idea. Love Beauty Planet Hair Care. Compra 25 y recibe 10 de ECB. Esperamos algunos cupones este domingo en Every Tell Me Not. Puedes comprar 3 de estos productos. Yo le he visto a 8.99. Puedes usar un cupón que te va a descontar 4 al comprar 2. Y va a haber un cupón que te va a descontar 1.50 al comprar 1. Si tienes un CRT que tiene que ver para el producto del cabello. Que normalmente recibimos que te des cuenta 4 al comprar 18. Lo puedes usar. De $26.97 vienes pagando $17.47. Pero vas a recibir 10 de ECB. Haciéndolo 2 dólares y 49 centavos cada uno. Este también lo quise incluir. Ya que estos habían varios cupones disponibles para Neutrogena la semana pasada. Y si ustedes quieren usar estos cupones. Entonces quise hacer una idea. El especial es compra 30 y recibe 10 en cosméticos. Aquí estoy incluyendo la base, el labial y también los wipes. Ya que había un cupón para cada uno de esos productos. Estoy detallando los cupones en la parte para los cupones para usar. Y si ustedes tienen un CRT para Neutrogena lo pueden usar. Son de $30. Pagan $19.47. Reciben 10 de ECB. Haciéndolo $3.16 cada uno. Physicians Formula. Me encantan también estos labiales. Son nuevos de Physicians Formula. Están a $9.99. No he visto ningún cupón. Esa es la cantidad que ustedes van a pagar. Reciben 7 de ECB al comprar 10. Haciéndolo $2.99 por estos labiales. Son productos casi nuevos. Y me encanta la variedad de colores que ellos tienen. Y Physicians Formula es tremenda compañía. Especialmente para mí que tengo la piel sensitiva. Y los productos de ellos tienen buenos ingredientes. Esto esperamos el domingo. Va a haber un cupón misterioso para los cosméticos Red Blonde. Pero en este caso si ustedes tienen este cupón de SmartStores 317. El cupón es Pira el domingo. Solo pueden hacer esta oferta el domingo. Si el cupón misterioso es de $3. Ustedes van a comprar $10 para recibir 4 de ECB. Límites de $6. Compran este labial que es nuevo de Red Blonde. Lo he visto $9.99. Usan ese cupón que es Pira el domingo. Y también el cupón misterioso si es de $3. De $9.99 pagan $4.99. Pero van a recibir 4 de ECB. Haciéndolo $0.99. Otra idea que puede ser es comprar también esta base que es nueva de Red Blonde. Lo he visto por $10.99. Pueden usar este cupón. Lo estoy mencionando en dos diferentes libros que está disponible. Que te va a descontar $4. Y si el cupón misterioso es de $3. De $10.99 van a pagar $3.99. Pero reciben 4 de ECB. Haciéndolo gratis. Que es tremenda oferta. Especialmente para tu poder probar una base. Que es nueva. Totalmente gratis. No se olviden de escanear su tarjeta para ver cuál va a ser el cupón misterioso. Esta es otra oferta Rimmel Cosmetics. También tiene que ser el domingo. Ya que el cupón expira el domingo. Pueden comprar la mascara y el eyeliner. Ahí acumularon $13.38. Tienen que comprar $12 para recibir 6 de ECB. Usan el cupón que dice que tú compras. Creo que es la mascara y recibe el eyeliner gratis. Uno de esos dos. Pero por lo menos si recibe el eyeliner gratis. Se te va a descontar $6.59. Si ustedes tienen este CRT. Que te descuentan 3 para Rimmel. Lo pueden usar. Pagan $3.79. Reciben 6. Haciéndolo $2.21 de ganancia. Pero si ustedes no tienen ese CRT. Lo pueden hacer la misma oferta. Y entonces vienen pagando $0.40 por cada uno. Pero a lo mejor paguen ustedes menos. Dependiendo del precio que esté la mascara en su tienda. Solamente puede mostrar este. Ya que en mi tienda se habían ido todas las mascaras. Que son un poquito más baratas. Pero si ustedes la consiguen más barata. Creo que ustedes lo van a conseguir. Y se le va a hacer a un FAG gratis. Pero recuerden que el cupón expira el domingo. Lo próximo que les quiero mostrar es también otra oferta. Que es gratis con $2.00 de ganancia. Si ustedes tienen este CRT. Compran un Hydro Silk por $8.99. Compra uno y recibes 3 de ECB. Usas la aplicación de CVS. Va a haber un cupón para Sheik. Que te va a descontar $4.00. Y puedes usar este CRT. Si se lo tienen disponible. De $8.99 pagas $0.99. Recibes 3 de ECB. Haciéndolo gratis con $2.01. Y un centavo de ganancia. Que es tremenda oferta. Si ustedes compran algo en la semana. Siempre miren al final del recibo. Porque están saliendo CRTs también ahí. SunEye no es la mejor oferta que yo haya visto. Pero quise incluirlo. Por si acaso ustedes tienen un CRT. Que tiene que ver con Body Wash. So compra SunEye de $24.11 al Body Wash. Compras $15. Recibes 7. O puedes comprar 3. Que lo he visto a $4.99. Usa 2 cupones. Ya que límites de 2. Que te va a descontar $1.00. So vienes pagando $12.97. Recibes 7 de ECB. Haciéndolo $1.99. Pero no se olviden enviarlo también. Su recibo a Fetch Rewards. Ahí está mi código. Porque le va a dar $600. Entonces no se olviden también de enviar su recibo ahí. Suave Hair Care. Va a estar en especial. Compra 2. Si recibes 3 de ECB. Tenemos un cupón. Que te va a descontar $3.00. O compra 2 por 6. Usa el cupón de RetalMeNot331. Que te va a descontar $3.00. So vienes pagando $3.00. Pero vas a recibir $3.00. Al final de tu recibo. Haciéndolo totalmente gratis. Que es otra buena oferta. Pero verifiquen sus libritos. Para ver si recibieron ese cupón. Eso como pueden ver. Hay muchas buenas ofertas. Muchos de ellos son gratis. Y como pueden ver. Es una tremenda semana. Que esperamos. Este domingo. Abril 14. Espero que les haya gustado el video. Pueden darle un gran like. Si les gustó. Lo pueden compartir. Y si tienen una pregunta. Lo pueden dejar en la de comentarios. Gracias por su apoyo. Por ver este video. Y hasta el próximo video. Bye.